¿Qué es la Semana de los Estudiantes? Generalmente para la Semana de los Estudiantes, los estudiantes del profesorado están divididos en dos tribus y compiten en casi todas las disciplinas deportivas a modo de confraternidad para finalizar con una fiesta en el día de la primavera. Ellos esperan muchísimo este momento porque se ponen en juego un montón de cosas, no solo lo que aprenden con su estudio, sino también desplegar sus condiciones en cada una de las disciplinas. Entonces, en el buen sentido de la palabra, se genera una rivalidad entre las tribus que hacen que se viva esta fiesta. Primero la participación, eso como fundamental, y el acompañamiento en el día a día. La Secretaría tiene como primordial eso, acompañar al estudiante en el normal desarrollo de las clases el día a día y también poder brindar estos espacios donde ellos sean protagonistas y se sientan felices de compartir con el resto de sus compañeros. Se generaron actividades para secretar a los chicos por el tema del día del estudiante. La verdad, el día a día es muy lindo, la universidad es hermosa, la estructura que tiene es muy linda y nada, los profesores también. La verdad es que es un placer poder asistir a esta universidad y que nos viendan la educación que nos dan.